Ya tenemos en la línea al ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte. Ingeniero, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto. Hoy, este día, nos enfocamos al tema esto de las armas y de la seguridad. Tú tienes ahí números e índices en cuanto a la seguridad y qué es lo que ha habido de respuesta a esta propuesta de iniciativa de ley que hace el senador Jorge Luis Preciado de armar a los mexicanos. ¿Nos podrías compartir el tema? Claro que sí. Como tú ya sabes, es un tema bastante delicado, pero no así menos importante. Entonces, lo que nosotros tenemos es evidencia de que internacionalmente hay una fuerte correlación entre la posesión de cápita de armas por país y la tasa de homicidio por este medio. Entonces, esto hace que un mayor número de armas se asocie con más muertes y lesiones accidentales por arma de fuego. Entonces, los últimos datos que nosotros tenemos es a través de una encuesta que realizó Parametría, en la cual un 60% de los mexicanos está en contra de tener armas en su domicilio. Pero, esto es un dato que de cierta manera se contradice de acuerdo a datos de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el INEGI, la cual nos demuestra que de 2000 a 2015 el número de armas en México aumentó un 60%. Entonces, creo que la ciudadanía... Se calculan más de 20 millones de armas de fuego en territorio nacional sin registro, ¿no? Así es, exactamente. Esto nos habla mucho de que la ciudadanía, al final de cuentas, tiene miedo por ambos lados, tanto por victimizar un delito, a tener un arma porque, al final de cuentas, es un riesgo. Es un riesgo para tener muertes accidentales, que estas incrementen. Fíjate que nosotros hicimos un ejercicio en la página del periódico El Punto Crítico preguntando a las personas si estaban de acuerdo en que se permitiera a todos los ciudadanos mexicanos poseer y portar armas de fuego para la defensa de su patrimonio, de su honra, de su familia, como lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o si estaban en contra. Y nos topamos con que el 92.3% de la población está de acuerdo en que se legisle y se permita que se compren armas de fuego en territorio nacional, contrario a la percepción que teníamos, ¿no? Y a lo que indica la Ley General de Armas de Fuego en su artículo quinto, donde, en el artículo primero, ¿no?, donde establece las disposiciones para que se genere una política pública. Fíjate, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dice, artículo quinto, el Ejecutivo Federal, los gobiernos de los estados, el del Distrito Federal y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posición, la portación y el uso de armas de cualquier tipo. Quiere decir que esta es una política de Estado con la intención de incentivar el uso de armas de fuego, a pesar de que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay que recordar que la Constitución es la Ley General, es la reina de todas las leyes que hay en la República Mexicana. Está por encima de la Ley de Armas de Fuego y de los Reglamentos. La Constitución, en su artículo décimo, dice que todos los mexicanos podrán tener armas de fuego. Y hay que recordar que en 1971 al 76, no recuerdo más o menos el año, le cambiaron una palabra, la de deberán por la de podrán tener. Porque anteriormente el principio y el espíritu del legislativo es que todos los mexicanos tuvieran la obligación de tener armas de fuego para evitar precisamente el que una fuerza pudiera invadir territorio mexicano o los golpes que se daban militares a cada ratito, que los ciudadanos tuvieran la manera de defenderse ante agresiones de ese tipo. Y simplemente nos los han quitado. Pero qué bueno que estas encuestas se estén realizando. Te voy a buscar, José Luis Benítez, director general de Cuestionarte, para que nos amplíes más en el transcurso de la semana cómo se van dando las opiniones de los ciudadanos mexicanos, si me lo permites. Así es. Muchas gracias, ingeniero. No, no, me queda al contrario, es un gusto siempre. Es el ingeniero José Luis Benítez, director general de Empresa Cuestionarte. Las encuestas al...